Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Burlington Veo que tienen mucho pero mucho lente Vamos a ver, a ver qué es lo que tienen aquí Parece que los acabaron de dejar Está todo muy pero muy bien acomodadito Estos son Jones of New York Y nos salen en 10 dolaritos Del lado son así Hay mucho Union Bay Que son así Y salen en 6 dólares Súper pero súper baratos True Religion Vean estos qué bonitos Cuadrados grandes Estos están en el bajo precio de 13 dólares Ahí tienen otros creo que idénticos Más Jones of New York Estos del color me gustan Casi son como mis uñas Se me despostilló la uña Bueno la mayoría Estos son de 10 dólares Es que la hago los trastes y no me pongo guantes Tengo que aprender a ponerme guantes J. Judith Lieber Estos salen en 10 dólares Creo que estos dicen Sean John Y salen mis amigas en 10 dolaritos también Qué bonitos South Pole Son así Y salen en 8 Estos tienen brillitos aquí Y son así de la parte trasera Y aquí los tienen en blanco con negro Igual brillitos ahí Y así son de la parte trasera Está bello todo Y ahí tienen los protectores Para los lentes Otros de True Religion Igual salen en 12 dólares Así son del lado Y aquí tienen estos con brillitos también De la marca Yes Que salen en 15 Así A ver estos están un poquito bonitos O diferentes Son Oscar de la Renta En 10 dólares Estos están otros grandes Y cuadradones de la marca Tahari En 14 Qué bonito todo ¿verdad? Esto está bonito el color Me gusta Algo algo hay que me gusta de ellos Son Ellen Tracy Y salen en 10 dolaritos Otros Yes Que están muy bellos Max Edition Que salen en 10 Y blancos de Pepsi Johnson En 10 dólares Mi esposo apenas me compró Estos Ayer o antier Son así Pero mis amigas Vieron que bien cubren el sol Son polarizados Adicé el que Batallo yo mucho con mis lentes Para encontrar que me cubran bien el sol Porque con los contactos Duros que uso Vieron cómo refleja la luz Y me molesta Ando todo el tiempo Con los ojos llorosos Y hoy todo el día Andado bien a gusto afuera Esta es de la marca Calvin Una bolsita Crossbody De 60 dólares Tiene doble cierre ahí y ahí Y correa ajustable Hay dos de esas 50 por esa de DKNY Creo que ya la hemos mirado Varias veces aquí Mis amigas Nadie se quiere llevar Las chiquititas De Michael Kors Las queremos regaladas Es que están en 130 Están súper súper caras 40 Por esta Yes Esta tiene cierre en la parte de arriba Que me encanta eso Estimar en 28 dólares Cierra en la parte de arriba Compartimento aquí Pero vean esta correa Súper amplia Tiene su monedero aquí Y luego tienen en este color Cremita de 28 dólares Que también están hermosas Otra Stip Naren Con correa amplia Que es como una taja Don una mis amigas Stip Naren así Monedero ahí Tiene un compartimento aquí Y luego el compartimento grande de ahí Estas correas me encantan Voy a acomodarla ahí Donde estaba De la marca Deluxe City La de la abejita Y sale en 23 dólares Y eso solamente cierra con un botón Otra Stip Naren Stip Naren está mandando muchísima bolsa De 33 dólares Esta viene con este pouch Incluido Dejen la colgar Ok, viene incluido con esta crossbody pequeñita La bombachadita que está aquí dentro O pueden usar esta correa Para ponérsela aquí a su bolsa Vean que bonita en rosadito 33 dólares por ella Está hermosa Otra de 23 dólares De la marca Bebé Pequeñitita Otra Stip Naren Stip Naren se quiere robar el show Mis amigas Este es así Tiene dos compartimentos aquí Tiene el monedero La correa Esta nos sale en 29.99 Me gusta este El compartimento grande Y estos dos monederitos ahí Y me encantan Así es de la parte trasera Juicy Couture 28 dólares Y aquí tienen bebé pequeñita De solamente 17 Parece que están sacando bolsas ahorita Otra De 28 Correa amplia Igual que la que acabamos de mirar Y vean Esta es de Juicy Esta es así Sale en 30 dólares Vamos a examinarla Compartimento aquí Correa para hacerse crossbody Muy bonita Betsy Johnson También con sus correas amplias Esta sale en 17 dólares Bien barata Y está Súper pequeñita la bolsa Y suavecito el material Suscríbete al canal Tiene otra Juicy Couture un poquito diferente, está lleno de bolsitas, todo enredado. Bueno, vamos a mirar esta que sacamos primero, que es de la marca Tommy Hilfiger, es así, doble cierre en cafecito, salen $25. Y salen bien resistentes estas, ok, porque yo las he comprado, Rosetti, que sale en $15, esta solamente tiene el compartimento este y este. Y aquí está la que quería ver desde el principio, que es la Juicy Couture, que salen $20. Súper barata, es así, cierra aquí en el centro, compartimento para las tarjetas aquí, y más aquí, y este otro compartimento de ahí. Hasta me gusta el color de ella, tiene su correo así, creo que no es ajustable. Aquí es en blanco, con café, y sale en $35. Tiene esta agarradera y la correa crossbody. Otra de la marca Steve Madden, correa amplia, vean cómo es, así, tiene compartimento aquí, cierre ahí, y sale en $38. ¿Cómo la ven? Muy, pero muy bien, ¿verdad? Pequeñita de Tommy, que sale en $23. Y esta otra de las que les enseñé ya, TKNY, acolchonadita. Vean, esta estaba en $35 y la tienen por $24. Buena rebaja ya, correa ajustable, y es así, compartimento para las tarjetas ahí, espacio ahí, y otro espacio acá. Muy buen precio. Steve Madden, pequeñita, vean esa correa, como es. Qué bonita. Estas salen $25. ¡Agárralos! Vean, aquí está la negra. Esta es la negra que les digo que son muy cómodas y muy durables, o duraderas. De Tommy Hilfiger, $35 dólares, precio original de ellos, eran $128. Y ahí tienen el Tommy, o otra Tommy. Igual, mis amigas, creo que va a ser el mismo precio original. Salen $35. Y vean, aquí nos encontramos a la hermana gemela de la que miramos ayer. Salen $23 dólares aquí. Y una Sting Maren, muy pequeñita y muy bonita, de $25 dólares. Súper chiquitita. Mis amigas, llegué a los zapatos. Pues bueno, no andaba tan lejos que digamos, pero bueno, ya llegué. Es lo que cuenta. Vean estos en forma de botita, que son de tamaño 7 de la marca Puma. Bastante plataforma. Estos nos salen en $40 dólares. Qué bonitos, ¿verdad? $5,5. Salen en $25 estos de la marca Fila. ¿Verdad que en marca Fila están llegando muchos zapatos así como muy diferentes? No me lo estoy imaginando. Otros de la marca Fila en azul. Los colores bien diferentes, mis amigas. $25 dólares por esos. Esos Nikes ya los miramos. Veanlos una vez más. $25 por estos. En tamaño 7 de la marca Fila también creo. Que casi estoy segura que también ya los habíamos mirado en unos videos pasados. Tommy Hilf figures en tamaño 6. Salen en $20 doraditos. A ver estos. Se me hacen... Uy, están pesados. Son de la marca BCBG y salen en $28 dólares. Así son de la parte de enfrente. Pero vean esos tacones. Súper, súper pesados, mis amigas. Ahí están. Nike todo blanco, $30 dólares por estos. Y son en $6,5. Se siente como que es tela transpirable. Aquí tienen estos de $35 que también son en tamaño 6,5. Creo que también son Nike. Vean eso. $6,5. Esto se mira muy grande. Dejen reviso la parte de adentro. Sí, mis amigas. De adentro dice que son $6,5. Pero sí se miran bastantes grandecitos. Reeboks. Todos blancos en tamaño 7. Salen en $27. La parte de abajo tiene brillos. Qué bonito, ¿verdad? Pero a mí todo se me hace bonito. Ya saben. Creo que estos son adidas grises en tamaño 6 por $37 dólares. Volvieron a llegar estos guías todos blancos de $30 dólares. En tamaño 8 y los he mirado en diferentes tamaños. De estos yo me compré unos y sí son cómodos, mis amigas. Están un poquito pesados, pero sí son cómodos. Puma. De $35 dólares. Son en tamaño 8 y sí son de la parte trasera. Tienen un carrito y está lleno de bolsitas que están sacando. Aquí llegaron estas otra vez. Que son muñequeras de la marca Yes. $20 dólares por estas. Monederitos de la marca Juicy. Estos salen en $10 dólares. Tienen las mochilas estas de Yes. $45. Adidas en verde. ¡Ay, qué adidas! Estimaren en verde. Y aquí parece que tienen una grande como escolar de la marca Yes en un verde olivo. Que sale en $40 dólares. Es así. Y así bastante, pero bastante grande. Ok, mis amigas. Salí a la sección de ropa. Voy a revisar esta seccióncita de blusas medianas. Y voy a sacar lo que mire de marca. Ok, ahorita les enseño. Ok, ya regresé. ¿No se me han ido? Ya revisé la sección esta, mis amigas. Y esto fue lo que encontré, ¿ok? Esta me gustó nada más por la marca H&M. Sale en solamente $7 dólares. Es una camisa blanca solamente. Aquí tienen Yes de $15 dólares. El simbolito como que está en doradito, rose gold, plateado. Como les digo, todo esto es en mediano. Encontré esta Tommy Hilfiger, que es como de tie-dye, $15 dólares. También tamaño mediano, manga larga, pero tela muy delgadita. DKNY, esta es de $13 dólares y parece que se amarra ahí, si la quieren amarrar. DKNY, verde limón. $15 dólares de Calvin jeans, en plateadito. Tiene dos letras. Es así, toda negra de la parte trasera. Fila de $10 dólares. Es así. Aquí tenemos otra Calvin, pero es un poquito diferente. Tiene la seca en frente y las letritas también en plateadito. Sale en $15 dólares. Tommy Hilfiger, en este color. Es como un color azulito, bajito. Y sale en $15 dólares. Y esta se me hizo bonita nada más porque sí. Es de la marca Hello Kitty, en tamaño mediano. Sale en $8 dólares. Y es color sólido en la parte trasera. BB, que es de $10 dólares. Me encantaron los labiecitos ahí. Otra Yes, que también es de tamaño mediano. Sale en $15 dólares. Esta tiene lentejuelas doradas. Nine West. Igual tiene sus letritas en plateado. Y sale en el bajo precio de $12 dólares. Que son estas florecitas de $15 dólares. Más bien la blusita, no las florecitas. Bebé, en rosadito. Es Special Edition en $10 dólares. Otra Yes, que sale en $13 dólares. Esta tiene sus corazones así. El corte del cuello me encanta. Y las letras son en dorado. Tamaño mediano. Bebé, con sus besitos ahí. Mira qué bonita. Tiene como brillitos. Esta sale en $10 dólares también. Vamos a ver las cositas de casa, ¿no? ¿No? ¿O sí? A ver si nos encontramos algo bonito para llevarme a la casa. Para así decir que me compré algo el día de hoy. Vamos. Encontré estos hieleritos. O hieleras, mis amigas, que salen en $23 dólares. Este es así. Trae sus llantitas para jalarlo. Qué suave, ¿verdad? Y nada más. Qué súper están. Me encanta. Y si no las quiere usar con eso, uno nada más la quiere cargar. Está súper. Nunca, nunca quedó decepcionada al venir a revisar las cositas de casa aquí. Nada más qué tan lleno tienen. Este unicornio. Nos salen $6 dólares. $5 por la piña. Para la niña. Este elefante, vean qué hermoso. $13 dólares por él. Lo tienen en negro también. A mí me encantan los elefantitos. Este sale en... Ya se me olvidó, mis amigas. Ay, qué cerebro. $13 dólares. Una ancla. Que sale en $5. La manzanita, esa ya la miramos la vez pasada. Ya voy de salida, pero pasé por los zapatos de hombre y dije, vamos a echar una miradita a ver qué encontramos. A ver si nos encontramos algo lindo. De $37 dólares. De $37 dólares. Pumas. En todo rojo. Estos salen en el bajo precio de $30 dólares. Adidas en gris. Salgan adidas. Son tamaño 7,5 y salen en $35 dólares. Filas de $23 dólares. Casi estoy segura que estos son de mujer. Y aquí hay estos con azul. Que salen en $17 y son college spring. Tamaño 8. Me gustaron los colores. Yes. De $35. Tamaño 9. Náuticas. De $20. Y son tamaño 10. En eso nada más. Qué bellos zapatos. Están estos que son de $27 dólares. Y son en tamaño 8. Marca fila. Acá están los tamaños grandes. Que sería el tamaño 10. Empezamos con los tomis de gris. $35 dólares. Algo más que sea de marca. Otros tomis aquí. Que salen en. Creo que van a ser $35 dólares. También el mismo precio. Son un poquito diferentes. Nikes. Negros. Que salen en $40. Son así. Y son tamaño 10. Qué bien, ¿verdad? Y ahí tienen otros. Tomis en negro. Tamaño 10. $35 dólares. Pilas muy coloridos. En tamaño 10. Salen en $25 dólares. Son así. 10. Blanco con negro. De $35. Tamaño 9. Y estos cremitas. ¿Qué son? Son Kelvins. Que salen en $38 dólares. Más que es ahí. Filas rojos. De $27. Estos son en tamaño 9. Siempre tienen zapato muy bonito aquí para los hombres. Umas. Largos de $8 dólares. Y vienen siendo seis pares de calcetines largos. Ok, mis amigas. Creo que ya nos vamos. Oigan. Cada vez los videos se van haciendo un poquito más largos. Un poquito más largos. Cuando tengo más tiempo. ¿Saben qué? A la salida. Creo que miré mucho perfume. Vamos a ver a ver qué tienen. Miren qué tienen estos tomis de botita. Un tamaño 12. Estaban a $40 y los tienen por $30 dólares. Tamaño grande. Que me despido y me despido y nunca me voy. Otros fila en 10 y medio de $25. Eso pasa cuando no se quiere ir uno. Fila. De $30. Es que yo sé que me tengo que ir. Pero no me quiero ir. Es una diversión andar aquí. Siempre, mis amigas. Yo les digo que es terapia porque se relaja uno. A mí me encanta andar revisando todo. Vean cómo tienen lleno al frente. Pistachos. Estos dulces que son de esta raíz. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero en inglés es ginger. Que están muy ricos. Están como enchilositos. Las señoras en el trabajo se los compran todo el tiempo. Y claro, ya teniéndolos ellas ahí. Comparten. Y por eso es que sé que están ricos. Para los que les gusta el ajengibre parece que es. Ok, vamos a los perfumes. La encista llena. Tienen Juicy Couture. En $20. Son 40 mililitros. Mariah Carey. De 8. Súper pequeñito. Jess. De 20. Burberry. 40 y son 100 mililitros. Shot. En tamaño grande. 25 dólares por 200 mililitros. Calvin Beauty. Este sale en 17. Todos estos son de Ariana Grande. 10 dólares por 30 mililitros. Otro. Que no tiene el precio. Lo va a tener acá abajo. 20 dólares por ese. Tommy. Ay, ese bebé anda bien enojado. No tiene el precio. Pobrecita de andar cansada. Este sale en 15 dólares. Y son 75 mililitros. Qué bonita la cajita de este. Que sale en 10 dólares. La marca, mis amigas, es Love White Diamond. Creo que es Elizabeth Taylor. Otro de Ariana. En 23 dólares. Este es Cloud. Habana Republic. También tiene el precio. Vince Camuro. En 25. Y acá tienen lo de hombre. Otro de Ariana. Cómo les encanta este perfume. Este sale en 23. 15 por este. Viene el Spritzer. Y el perfume. De Paris Hilton. Very Purple. En 20 dólares. Y son 100 mililitros. Y luego aquí tienen Very Pink. 100 mililitros también. Por 20 dólares. Y es de Perry Alice. Ok. Ahora sí para afuera. Que nos hemos quedado aquí mucho tiempo. 6 por estos de Disney. Ven, llegaron muchas pulseritas así para el Día de las Madres. En 10 dólares. Esta parece que es lo mismo. Otra. Y esta creo que no es. No es Jeff. Ok. Ahora sí. Adiós mis amiguelas. Los quiero mucho. Gracias por siempre acompañarme. Un placer andar con ustedes aquí divirtiéndome. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. Adiós Burlington. Adiós. 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 Adiós.